¿Charlotte? ¿Charlotte qué? No, Madame Dumaine, ese nombre no es común. Usted conoce a Charlotte Grenier. Oh, ese Charlotte, sí, ya sé, tiene una lavandería en nuestra misma calle. Ese mismo. Usted lo conoce bien, ¿eh? ¿Qué significa eso? Bien, parece que hay el rumor de que ustedes son amigos. ¿Y qué si es así? El pobre hombre perdió a su señora. Está muy solo. ¿A quién le importa si tomamos un poco de vino los dos? A su esposo, quizás, ¿eh? Un ocasional encuentro, Madame Dumaine, eso es todo. ¿Lo es? Madame Dumaine, no quiero ser desagradable, pero no creo ni una sola palabra. ¿Eh? Bien, bien, comencemos otra vez, ¿eh? Usted se fue a un picnico en Charlotte Grenier ayer por la tarde, ¿verdad? ¿Quién le ha dicho eso? Su padre. ¿Para usted a creer en las tonterías de un viejo? ¿Pero tienen sentido las mentiras de una mala esposa? Ah, ¿quién dio a Charlotte Grenier la camisa de Julián? Yo se la di. ¿Por qué? Pues la que él tenía no era propia para un picnic. ¿A orillas del Marne? Sí. ¿Quién mató a Charlotte Grenier? Yo no fui. Yo lo amaba. Dígame quién. Yo no sé. Vamos, Madame Dumaine, ¿quién? ¿Su esposo? Y fue él quien mató a Charlotte Grenier. Esa es la solución. El prisionero. ¿Su esposo desea hablar con usted? ¡Oh, no! ¡No, por favor, no! ¡Va a matarme! ¡Julián, yo no dije nada, Julián! ¡Lo juro! ¡No dije nada! ¡Calma, Madame, calma! ¡Siéntese! ¿Y usted aquí? Dumaine, Dumaine, ¿quiere confesar la muerte de Charlotte Grenier? Yo no lo he matado. Usted mató a Charlotte Grenier porque era el amante de su esposa. Trabajo le costará probar eso. No lo creo. ¿Usted salía todos los miércoles para espiarles? No. Cuando estuvo seguro de dónde se encontraban, se movilizó para poder seguirlos este miércoles. Los descubrió en el picnic a orillas del Marne. No. Y entonces asesinó a Charlotte Grenier. No. Sí. Creyó haber cometido el perfecto crimen porque estaba seguro de que su esposa se quedaría callada. Yo no lo dije, Julián. Lo juro que no lo dije. ¡Cumplí mi promesa! ¡Cállate, idiota! ¡Hablas demasiado! Su esposa no me ha dicho absolutamente nada. Lo único que dijo fue, ¿por qué Charlotte Grenier se puso su camisa? Un misterio para usted y para mí. Pero, como todo buen misterio, tenía una simple solución. Ella se la dio a él. Tú se la viste. Bueno, pensándolo bien, ella se la dio a usted primero. Lléveselo. Madame Dumelle, puede irse ahora. Irme. ¿A dónde podré irme mientras viva? Bien, encontramos ya el arma. Balísticos y técnicos están trabajando ahora. No puedes haberte manchado así buscando en el río la pistola. ¿Dónde estabas? A eso voy. Sabes, tuve una idea. El sospechoso era del hospital, ¿no? Y en todo hospital hay incinerador. Decidí una investigación. Parece que en el incinerador. Exacto. En caso que te interese, fue allí donde Dumelle dispuso de las ropas. Entre las cenizas perdidos, encontré estos botones. Y esta hebilla con las iniciales C.G. ¿Las ves? Ah, sí. C.G. Que son de Charlotte Grenier. ¿Cómo lo sabes? Dumelle los mató. ¿Qué? Motivos celos. Y en caso que te interese, esta es la confesión. La próxima vez, tú registras las cenizas y el río y yo me quedo a cerrar el caso. Caso cerrado. No, 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 déjeme a mí. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí, sí, señor. Así es. Sí, lo haremos. Uno de los dos. Bien, entendido. Gracias. Acabo de sostener una deliciosa conversación con una bellísima joven que me dijo. ¿Qué dijo? ¿Cuándo tenemos que ir? Esta noche. ¿Esta noche? Pero la dama me espera por la mañana. Solo irá uno de los dos. Me alegro que vayas tú. Eso es lo que tú crees. Pero tengo que hacer algo esta noche. Oh, pero la chica es bellísima y hasta le dije que iba a ir. Ah, echemos la suerte. ¿Qué pasa? ¿No te fías de mí? En situación así... Escojo yo. No, escojo yo. Cruz. Cruz. Aló. Aló. Cuarto veinticuatro. Aló Aló, es el inspector Volbeck Me recuerda Yo le iba a enseñar algunas cosas interesantes de París esta noche Pero no puedo No, no, no puedo Un trabajo Sí, pero tiene que irse de París mañana, seguro Ah, ya, ya veo Bueno, pero déjeme el sitio donde pueda encontrarla otra vez El sitio a cubrir era uno de los cafés situados en uno de los peores barrios de París Habíamos recibido información sobre un asunto monetario que podía interesarnos Volbeck esperó una hora y nadie apareció Pero de pronto observó que alguien le miraba fijamente Lo examinaba Y al fin, el personaje se acercó a él Lo he visto antes Estaba afuera Trabajando ¿Por qué me pregunta? Bueno, yo busco a alguien ¿Le gustaría un trabajo? Un trabajo Quizás le guste Yo tengo una hija, se casó hace seis meses El marido trabaja en un garaje He venido ayudándoles un poco en cosas menudas ¿Me comprende? De la caja contadora del mercado en que trabajo, pues he tomado algún dinero Ya Pronto lo sabrán, a menos que ¿Le gustaría tener dos millones de francos? Oiga, todos los días voy a comprar pan, café y vino Vuelvo a las doce Y entonces no hay nadie allí ¿Entiende? Siga Siempre suele haber tres millones de francos Suficientes para cubrir el dinero que he desfalcado Ya sé Abrimos la caja, tomamos el dinero y nos han robado Así es ¿Para qué me necesita? Para que parezca real, ¿sabe? Si me golpea fuerte, de modo convincente ¿Quiere usted un consejo? ¿No le gusta mi idea? Suponga que me gusta la idea Llego allá, me llevo el dinero, le doy un golpe ¿Cómo sabe que no lo traiciono? Pero es mi idea original Siga mi consejo y olvídese Lo único que hará es enredarse más todavía Deje las cosas como están Pero no puedo Quizás le dejen pagar No, no podría Siga el consejo Volvec no encontró lo que buscaba en el café Pero registró la conversación con el contable Por más rutina mandó a investigar Y durante unos días Nada pasó Pero algo después, al mediodía Nuestro contable abandonó la oficina Y fue a comprar su pan, su café Y el vino como de costumbre Pan, café y vino Como de costumbre La merienda corriente De un mediocre oficinista parisiano No, 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 déjeme a mí No, no, déjeme a mí Ahora, déjeme un buen golpe Vamos Volvec, sí Sí ¿Cuándo? ¿Dónde? Oh Dígame una cosa Era tipo mediano Uno cincuenta y cinco Grato Lo pensé así No siguió el consejo No nos tomó mucho tiempo Llegarnos a la oficina de Grato Cerca de LAL El mercado de París Pero la ambulancia había llegado primero El contable no había sido golpeado ligeramente Sino por el contrario Recibió un fuerte golpe Se llevó el dinero, ¿eh? Encontré esto en el piso La llave ¿Usted no la tocó antes? No, señor Usé mi pañuelo muy cuidadosamente Bien La próxima vez no toque nada Cuando llegue el otro inspector de Excelan Él verá si hay huellas Puede decir mucho una llave Sí, señor Usted, Messie Pascal ¿Lo descubrió? Cuando volví de almorzar estaba tirado en el suelo Pobre hombre Debe haber habido unos tres millones dentro Quizá más ¿Llamó a la policía enseguida? Llamé a la ambulancia primero Y luego a la policía cuando lo vi herido Pobre hombre ¿Qué tiempo llevaba trabajando? Dos años Buen contable Pensaba ascenderlo Si no se recorra pronto No sabré exactamente el dinero que robaron ¿Cómo puedo saberlo para reclamar el seguro? Esperemos que se reponga Volvé Oígame ¿Cómo dijo que se llamaba? Berlán, Berlán, Berlán ¿No lo sabía? No No, no lo sabíamos Gracias Gracias Después que abandonamos la oficina Nos dirigimos al hospital de Bellevue Para hablar con la víctima No han sido reveladas Pero estoy seguro que se trata de una fractura craneal Fractura mala Que presiona sobre el cerebro ¿Está consciente? Cuando la presión se dé unas veces Su hija y el diablo están ahí Policía Inspector Beaumont Inspector Volvec Mi esposa me llamó al trabajo y vine Es terrible Tan buen hombre ¿Por qué habrían de hacerle esto? ¿Cuánto llevan de casados? Seis meses, ¿por qué? ¿Dónde trabaja? En un garaje, ¿por qué? ¿Por qué interroga a mi esposo? Su padre los ha estado ayudando ¿Verdad? Mi esposo gana poco ¿Nos arreglamos? ¿Qué tiene que ver con esto? Pues mucho Doctor, ¿algún cambio? Está consciente ahora Quizás por poco tiempo ¿Podemos? Sí ¿Este es el hombre? Sí Yo le hablaré Bueno Bernard ¿Se acuerda de mí? Del Café La Victoire ¿Dónde encontró al que lo hizo? Mire, saldrá mejor si me lo dice El hombre que lo traicionó Diga su nombre ¿Por qué lo protege? Ya lo detendremos Se lo prometo ¿Quién es él? ¿Quién es él? Max Max ¿Su apellido? No lo sé Unos treinta años Es para Trabaja en el mercado Dijo poco Es cierto Gracias, doctor Doctor, quizá volvamos para que identifique a una persona ¿Cómo está? Muy mal Hay algo que queremos decirle Sobre su padre ¿Sobre mi padre? ¿Qué? Arregló este robo Tiene un cómplice El cómplice se supone que debía parecerse a un ladrón de veras Es imposible Es verdad Nos dijo el nombre ¿Qué nombre? Del otro hombre El cómplice Vamos a detenerlo ahora Nos dirigimos a LAL El mercado central de París Era un caso al parecer muy simple Lo único que teníamos que hacer Era detener a Max Y carearlo con el contable Para comprobar que era su cómplice Comenzamos a buscar a un hombre llamado Max Unos cuarenta años Cojo Solo lo necesitábamos como testigo Nada importante encontramos Por último Vimos con una mujer que lo conocía Vimos con una mujer Teníamos a Max en un caso bien claro Claro hasta cierto punto Merlán estaba siendo operado Y quizás no resistiese la operación Lo necesitábamos para identificar a Max Mientras tanto, condujimos al detenido a la jefatura Max negó conocer a Merlán El contable Dijo que podía probar su coartada Lo negó todo Estaba muy seguro hasta que encontramos su récord en el archivo Ha estado descerrado antes, Max Ha tenido sus problemas Robo, asalto, otro asalto Me he mantenido limpio seis años Quiere decir que no lo han arrestado en seis años Oiga, yo estoy casado Tengo hijos No, conozco esa vieja historia, amigo Le juro que no conozco al tipo Jamás le conocí Yo estaba en mi trabajo No, sabemos en qué trabaja Inspector Bolbeck Policía judicial Informe sobre un individuo llamado Bernal Merlán Estaba en cirugía Sí, espero Usted dice que no lo conoce Y Merlán dice que sí ¿Qué hay de eso? ¿Quién sabe si le vi alguna vez o le hablaron de mí? ¿Quién sabe? ¿Aló? Sí Sí Gracias Gracias Llame a la jefatura de policía si algo pasa, ¿eh? Gracias Salió de cirugía Su condición es crítica, está inconsciente No, gracias Aquí está el informe de la llave No hay huellas Grasa de automóvil Están investigando con el fabricante A ver a quién la vendieron ¿Dónde consiguió la llave? ¿Qué llave? La que usó para golpear a Merlán Oiga, yo no conozco a ese tipo Jamás lo he visto en mi vida Yo estaba en el trabajo cuando pasó ¿Por qué no lo comprueba? Oh, lo haré Lo mantendremos detenido provisionalmente Vamos Seguimos la rutina Para comprobar la cuartada de Max Muchos le habían visto trabajando Entre las doce y una de la tarde Sin embargo Nadie le había visto a la hora precisa Pudo haber dejado el trabajo Golpearlo Y regresar al mercado en diez minutos Necesitábamos que Merlán lo identificara Para romper su cuartada Solo podíamos llevarlo al hospital Y esperar Fue una larga espera Temíamos que Merlán no pudiera recobrar el conocimiento En cuyo caso Tendríamos que dejar a Max en libertad Merlán, mire a este hombre Lo conoce Lo conoce No, no No es No es Max No No es Max Muerto Sí, así es Soltamos A Max Pero lo hicimos seguir Dos posibilidades Merlán Merlán podía haberse equivocado En la descripción de Max Por razones desconocidas O Max de veras Estaba envuelto Y al ver peligrar su cuartada Podía buscar a alguien Para echarle el muerto Al día siguiente Fuimos al cementerio Donde Merlán El contable Iba a ser enterrado Era parte del trabajo Observar cualquier sospechoso Aún entre los mismos dolientes No había muchos Unos vecinos La hija de Merlán Y su esposo No vimos nada Regresamos a la jefatura Bastante tarde Sobre Max Nada Max había regresado a su hora Con su esposa e hijos Entonces recibí el informe de la llave La hoja era completa Fabricante Almacenista Detallista Y comprador Llegamos a la casa Justamente en el momento En que salía la hija de Merlán Se introdujo En un auto nuevo Un carro que lo menos Había costado 800.000 francos Era todo lo que necesitábamos saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Giral? Hola ¿Algo nuevo? No, mucho Tenemos al hombre Que mató a su suegro ¿Max? Oh, no Su suegro nos dio La descripción Y su nombre Para despistar Pura coincidencia. Está loco. ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Dónde están sus herramientas? ¿Qué quiere? Nos gustaría echarle un vistazo. ¿Le importa? ¿Son esas? Esta es nueva. ¿Qué le pasó a la vieja? No lo sé. Pues yo sí. Esto lo tenía su suegro. Es de este garaje, ¿ve? Esto era de usted. ¿Lo perdí? Ah, sí. Encontramos huellas digitales en la vieja llave. Vamos a acotejar las suyas. Siga, hágalo. Ahora mismo. Lo haré. No se preocupe. Su esposa compró un coche nuevo. ¿De dónde sacó el dinero? Oye, inspector. Primero tu suegro buscó la ayuda de un desconocido. Luego pensó en ti. ¿Por qué no? Siempre te había ayudado. Estaban todos obligados con él. Además, un extraño podría traicionarlo. Tú no. Confió en ti. ¿Verdad? Yo no quise hacerlo. Ordenó que le golpeara. Que pareciera real. Yo no quise matarlo. No conoces tu fuerza. Qué lástima. Oye, situaciones tu görs de lo que eres Gracias.